Bueno, en otros temas, el fútbol nacional está en una fase de cambios. Desde la Federación de Fútbol conversamos con Carlos Watson, director de selecciones nacionales, Andrea Zamora, con el detalle. ¡Viva! ¡Hay que meterlo! ¡Humaña hay que ganar! ¡Vamos, Michael! ¡Se viene el penal! ¡Michael, Michael, hágalo, por Dios! ¡Michael, tiró! ¡Vamos! 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 Reforzar la identidad del fútbol costarricense, además de la ideología y filosofía, que puede guiar a las diferentes selecciones nacionales. Una amplia entrevista con el director de selecciones, Carlos Watson, acerca de este tema. Variedad de argumentos para que el fútbol de Costa Rica vuelva a estar en la cúspide mundial. ¿Qué tal? Buenas noches. El día de hoy tuvimos la oportunidad de conversar con don Carlos Watson, actual director de selecciones de la Federación de Fútbol. Realmente nos complace hacer esta entrevista porque creo que es una de las voces más autorizadas de Costa Rica en este momento para poder hablar de temas de fútbol. Muchos hemos hablado de una reestructuración a nivel nacional, mucho hemos hablado de selecciones y demás. Y qué mejor que tener a don Carlos Watson hoy presente para que nos aclare ciertas dudas y también nos hable de los proyectos que tiene aquí con la Federación Costarricense de Fútbol. Don Carlos, como le dije fuera a micrófono, un placer poder hablar con usted. Que no sea en una conferencia de prensa, ¿verdad? Si no ya más. Sí, bueno, el gusto es mío y estamos a la orden. El tema lo pone usted. Don Carlos, bueno, le voy a poner el primer tema. ¿Cuál es la identidad del fútbol costarricense actualmente? Porque uno se pone a repasar generaciones de futbolistas, de selecciones de Costa Rica y ve que en los famosos chaparritos doble había una identidad. En Italia no tuvimos otra identidad. En el 2002 otra identidad. ¿O se está construyendo esa identidad? Sí, esto se puede dar por generaciones. Y de repente pasa que, como sucede en la actualidad, estamos en un momento de que muchas de nuestras figuras no están en su mejor momento. Entonces viene un periodo de transición, una transición difícil. Independientemente de lo globalizado que está el fútbol, al igual que la información, los países siempre guardan sus rasgos. En su esencia, nosotros siempre tenemos un gusto por el buen fútbol. En estos momentos podría darse que no hay una empatía entre lo que la gente quiere y mucho de lo que sucede en el fútbol. Pero es de momento, es que algunas figuras asuman por las condiciones que creemos que tienen. Falta que estos asuman. Y una vez que lo hagan, sabemos que va a existir esa identidad entre lo que la afición quiere y lo que ese jugador de veras puede proporcionarle al fútbol en sí. Don Carlos, nosotros hemos visto, por ejemplo, que Costa Rica, la mayor parte del tiempo o cuando mejor le va en resultados numéricos es cuando quizás juega muy defensivamente. Lo vimos en Italia 90, lo vimos en el Mundial de Brasil 2014. ¿Es una apuesta parecida a la que podría venirse o la que ustedes están desarrollando? Vea, no necesariamente las cosas se dan como nosotros hubiésemos querido cuando dirigimos este tipo de partidos. Ahora yo le voy a volver la pregunta a usted y a los aficionados. Cuando usted juega contra Brasil, contra España, Francia, Inglaterra, Alemania, ellos van a llevar la iniciativa aunque usted no lo quiera. Muy pocas veces nosotros logramos, de acuerdo a un plan, llevarle la iniciativa a estos equipos y dominarlo y manejarlo como quisiéramos. Entonces, en el fútbol internacional, y nosotros no somos la excepción, de repente la situación defensiva, no como prioridad, simplemente defensiva, favorece los espacios que nosotros podemos adquirir como consecuencia de que el rival lleva la iniciativa. Vea, en este tipo de rivales, el despliegue ofensivo les hace a ellos estar en X situación, laterales avanzados, centrales en el medio campo prácticamente, y si pierden el balón, y usted tiene los jugadores óptimos, Paulo, Medford, Ronald Gómez, Winston Parks, Stephen Bryce, tipos de jugadores que atacan rápidamente los espacios, nos va a ir bien. Nos va a ir muy bien porque encontramos los espacios. Recuerde aquel famoso cabezazo de Guima, no sé si fue referente a Suecia, y ellos saliendo y Medford entrando en velocidad. No sé si recuerdan, me parece que hay un relato por ahí de Pilo, donde él pronuncia el apellido de Medford, 6, 7, 8 veces, Medford, 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 y canta el gol. Es porque encontró espacio abierto. Francia fue campeona, es campeona del mundo, a partir de un bloque muy seguro en defensa, y su salida rápida. Recuerde aquellas salidas de Alemania frente a Brasil en su casa, Brasil como local, y los espacios que Alemania encontraba cada vez que salía. Entonces, de repente, en la alta competición esto sucede, y nos sucede a nosotros, que cuando tomamos previsiones encontramos espacios. Don Carlos, también se ha hablado de nueva reestructuración del fútbol nacional, en cuanto a los equipos de fútbol, se ha hablado también de reducir la cantidad de participantes dentro del campeonato nacional. ¿Dónde podría estar la solución a un problema del que muchos entrenadores de selección han comentado, que tal vez el fútbol tico no es tan rápido como ellos desearían para sus objetivos que sea? ¿Dónde podrían estar esas pequeñas soluciones? Bueno, en cuanto a la estructura del campeonato, evidentemente hay muchos criterios, muchas opiniones. Los que mandan son los que toman la decisión final. Yo les hice ver a ellos mi posición. Con seis equipos, con ocho, con diez, con doce, con catorce, con dieciséis, si no va de la mano del crecimiento de los técnicos, el fútbol no va a mejorar. Se lo aseguro, el fútbol no va a mejorar. Entonces, para mí pasa por análisis del campeonato, que usted lo está mencionando, qué ocurre en nuestro campeonato, por qué las falencias del campeonato, resolverlas, una vez analizadas, resolverlas, convertirlas en metodología, de tal manera que el fútbol puede mejorar. Mi posición pasa alrededor de los técnicos, pasa alrededor de las ciencias del entrenamiento, pasa alrededor de planes de entrenamiento que haga el que los equipos mejoren. Inclusive podrían ser más desde mi punto de vista, pero con un criterio, con organización, con buen control, planificación, yo creo que podríamos ver el fútbol que todos deseamos. Pero cualquier fútbol del mundo, el que sea, si piensa mejorar sin los técnicos, sin campos adecuados, sin ciencias del entrenamiento, no va a mejorar. Entonces, con 10, con 12, como está actualmente, con 14 o con 8, tiene que crecer integralmente. Don Carlos, sabe que estoy muy de acuerdo con usted. De verdad. Creo que no han dado tan equivocada, porque me parece que una solución no es bajar la cantidad de equipos, sino mejorar los recursos a los equipos. Por supuesto. Y hay regiones claves, aunque a muchos no les guste, pero hay regiones claves para el mejoramiento de nuestro fútbol. Así lo ha dicho la historia. Entonces, hay que concentrarse en algunas regiones de tal manera que podamos producir los valores que queremos para el fútbol. Ahora, hablando un poquito de Selección Nacional, Don Carlos, a veces nos hablan de procesos, nos dicen, no, es que se interrumpió el proceso, o el proceso no se cumplió, o esta persona va a empezar un proceso. Para Don Carlos Watson, como director de Selecciones, ¿cuál es el proceso de Ronald González? Cuando hablamos de un proceso, ¿a qué se refiere? Y relacionándolo con Ronald González. Bueno, de Ronald se habló claramente que es Qatar, ¿verdad? Este, si las cosas marchan bien, por supuesto que me parece que se conversaría con él para que fuese más allá. Ahora, yo entiendo el proceso como que se organiza, se planifica, se lleva a cabo un proceso, un año, año y medio, dos años, de acuerdo a los objetivos que se plantean, se valora, se reestructura, se relanza y continúa, ¿verdad? Entonces, me parece que al unirse diferentes fases, se hace el proceso. Y todo depende de los objetivos planteados, los objetivos generales de ese planteamiento y los específicos acerca de cómo piensan lograrlo. Me parece que por ahí se dan los procesos. A Ronald solo se le exige lo de asistir al Mundial, o sea, no se le exige ganar campeonatos o sacar figuras jóvenes o consolidar en algo en futbolístico. Ahora, más allá de lo de Qatar, a Ronald le corresponde reestructurar la selección. No, es fácil. Ahora, por ejemplo, hay algunas figuras indiscutibles. La primera lista a la que Keylor fue convocado en una selección nacional la hice yo. Y yo me acuerdo que en la conferencia se dijeron unas caras, ¿verdad? ¿Quién es ese Keylor? ¿Cómo se le ocurre? Lo mismo Brian Ruiz, ¿verdad? Ahora, ahora toca buscar figuras que cumplan con el perfil, ¿verdad? Que sean altamente competitivos y que poco a poco vayan entrando en la mente los aficionados. Y yo eso lo entiendo, ya hablamos de empatía. Eso cuesta mucho, ¿verdad? Como agradarle a la afición. Pero si tienen condiciones, lo van a hacer. Entonces, a Ronald le corresponde ese paso importante. Quitar a una de las figuras nacionales y ubicar a otro. Darle tiempo, tener paciencia con él, de tal manera que él pueda desarrollarse completamente en la competición internacional dentro de la selección. Es difícil. Entonces, Ronald tiene ese compromiso. Segundo, aunado a ello, tiene que clasificar. Entonces, en estos momentos, él anda en la búsqueda del equipo. Estas convocatorias a mucha gente no le gusta. Tiene que hacerlas porque cuando yo le digo, Ronald, ¿por qué este? ¿por qué este? ¿y por qué el otro? Y me dice, profe, quiero verlos. Necesito verlos. Entonces, a él hay que abrirle ese espacio para que él vea y haga todo lo que él crea necesario de tal manera que pueda reconstruir el equipo debidamente. Don Carlos, también hablando un poco de esas figuras jóvenes, uno ve como que tal vez antes salían más jugadores con esa expectativa y ahora sí salen, pero tal vez les ha costado consolidarse incluso dentro de un campeonato nacional y creo que era lo que hablábamos ahora de la reestructuración, ¿verdad? Uno habla con jugadores, sub-20, sub-21 y dicen el formato no ayuda para que nosotros podamos tomar ese protagonismo. ¿Cómo trabajar tal vez aquí desde la federación esas pequeñas semillas que nos pueden generar frutos en una selección mayor? Vea, en selecciones no se habla del campeonato nacional, se tiene que hablar del internacional porque no se va a competir aquí. Entonces, tratamos de que en la metodología de entrenamiento simule las circunstancias de la competición internacional a la que vamos a enfrentar. Entonces, probablemente dentro de estas circunstancias el jugador crezca, tiene que crecer, se compite fuera. De repente, algunos podrían mirar un partido frente a los hondureños como, ah, Centroamérica y que va, ir a jugar a Honduras es difícil y hace 15 días la juvenil tuvo esa experiencia, ir a enfrentar a los hondureños en su patio, en su campo. Entonces, esas experiencias ayudan a que el jugador poco a poco vaya creciendo, es la ventaja que tiene la selección, que le corresponde el ámbito internacional, tiene que competir contra los mejores para poder valorar qué es lo que estos hacen, de tal manera que nosotros podamos copiar muchas cosas y mejorar también. Don Carlos, se nos acaba el tiempo, pero de verdad, muchísimas gracias. Estamos siempre a la hora. De verdad, como le dije, es agradable ver a una persona con tanta experiencia y que sacó tantas figuras jóvenes, porque uno habla con sus jugadores de cuando eran sus 20, sus 21 y dicen, el trabajo del profe Watson era... No, pero faltó, faltó, faltó muchísimo. Pude haber dado muchísimo más. Pues procuraremos ahora que se pueda dar todo lo que usted me alcance de tal manera que ellos logren alcanzar sus metas también. Bueno, Carlos, nosotros deseándole el mayor de los equipos. Muchas gracias, muy amable. Gracias, y con esto nosotros terminamos aquí en la presente edición de Costa Rica Noticias, deseándole muy buenas noches y regresamos al estudio con más información.